Margarita, quien también nos tiene información importante para esta tarde. Bienvenida, Margarita, adelante. Hola, ¿qué tal, Rocio Auditorio? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy les vengo a hablar un poquito acerca del impacto en el medio ambiente de este bombardeo que se ha planteado de nubes para hacer que llueva. Esto, pues, al considerarse que no es una práctica 100% segura, ni para la precipitación, pero tampoco, pues, en los efectos negativos que puede tener el medio ambiente. Y es que este programa que se está planeando poner en marcha con el bombardeo de aeronaves del Ejército Mexicano con algunos químicos para hacer que llueva, al decirle el Consejo Estatal de Ecología en Michoacán, es una práctica que no es segura para las precipitaciones, ¿verdad? Y que sí puede ocasionar este impacto negativo del que hablábamos. Antonio Guerrero, especialista en materia ambiental, la probabilidad de que llueva con este bombardeo sería apenas de un 25%, siempre y cuando haya nubesidad presente con humedad. Y esto, a su vez, pues, es un proceso natural que se da por el propio medio ambiente. Por lo que dijo, en lugar de que las autoridades apuesten a un bombardeo de yoduro de plata y acetona que puede tener efectos negativos directamente en el suelo, mejor se debería de cuidar y proteger los bosques y áreas naturales con los que todavía se cuenta en el Estado y el país. Además, destacó que este proyecto se está ya violentando el principio de precaución, que es un tratado del medio ambiente del cual México es firmante y que estaría, pues, prácticamente cayendo en la ilegalidad. Este tratado se firmó en Brasil, no recuerdo el año, pero creo que es 2002. Cabe destacar que recientemente la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de la Defensa Nacional anunciaron la implementación de este bombardeo a las nubes por parte, pues, de aviones de la Fuerza Aérea y eso iniciaría en el Valle de México, pero recientemente el gobernador dijo que también podría ser viable en Michoacán, sobre todo para la Tierra Caliente y Morelia ante las posibles sequías. Pero bueno, pues, esto habrá que compararlo con los efectos negativos que pueda traer justamente para el medio ambiente. La lista más y el rocío. Exacto, como siempre, pues, hacer una investigación a fondo, Margarita, como en otras situaciones que de pronto, pues, no se realizan y vienen consecuencias drásticas y más, y estamos hablando de temas ambientales que si de por sí mencionarlo, pues, ya el planeta hoy día está sufriendo los estragos que nosotros también como población hemos estado haciendo, así que, pues, bueno, no parece una mala opción, se ha estado realizando ya en el Estado de México y, pues, ahora podría también fomentar el tema de las precios hoy día que se encuentran en sequía. Te agradecemos mucho la información, Margarita.